Hola, hola, gracias por estar por aquí, espero se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que visitaste el canal, me presento, mi nombre es Mireya y en esta ocasión traigo una pequeña reseñita, pero antes voy a dar saluditos porque luego se me olvida. Para María Fernanda Sánchez, para Nil Ábalos Denisse, para Elizabeth Jiménez, para Jacqueline Fernández para Elvin Sánchez, para Liz Love Nails, para Elsa Zavala, para Teresita BC, para Aurora Gutiérrez, para Patti López, para Anel Ordaz y Graciela Luna. Ah, fueron muchos, pero en la reseña del Imari anterior me los salte. Ustedes disculpen, pero de todos modos desde aquí les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estarme viendo. Y el perfumito que voy a reseñar el día de hoy es el Imari Corset de Avon. Es un agua de tocador en Sprite que contiene 50 mililitros y su cajita viene así. Ya vieron aquí. Simulan los listones en un lila grisáceo porque no se ve tan lila. Así es como se ve. Su código y aquí por supuesto Avon. ¿Cómo es? ¿Cómo va? Avon así. Ustedes disculpen. Vamos vamos a abrirlo y aquí viene así. El líquido es ¿Qué color es? Ahí se ve como medio amarillito, café, algo así. Ahí está. Ese es el color. Tiene aquí como simular las cuerditas de un Corset el nombre. su tapita es negra esta es negra no es semi transparente no y es durita así viene su atomizador en un blanco transparentoso ¿no? Más o menos vamos a atomizarlo y les platico este es de la familia alfativa floral frutal gourmand y salió en el 2019 a este atomiza muy bonito lo distribuye bastante bien pues bien yo a este si lo siento dulce la verdad es que sí en la salida tiene licor y frambuesa se siente la frambuesa muy rica si se siente una nota como de licor puede ser no se siente no se siente alcoholoso es otra sensación en las notas de corazón tiene rosa y en las notas de fondo tiene vaina de cacao si se siente el cacao aquí tengo que decir que mi piel absorbe muchos olores y el cacao es uno de los que más absorbe pero si se siente el cacao es un dulce moderado vamos a ponerle un afrutado huele a cacao con rosa si es floralito y cálido especiado la salida se siente un poquito de especie la verdad es que está muy muy rico la temporada sería otoño la temporada sería otoño invierno la estela y la longevidad es moderada se siente dulcecito y para algún evento sería para festivo por la por lo dulce lo cálido lo afrutadito si está está bastante rico solo que en mi piel se pierde el dulzor no sé por qué si se queda lo afrutado lo floral y lo dulce no es tan fuerte como aquí disminuye un poco pero aún así se siente muy rico este si me ha gustado la verdad es que si se va a quedar por aquí y se me pasó el invierno pero todavía hay días para seguirlo seguirlo usando qué bueno que revisé y dije este no he hecho reseña y por lo visto tampoco tampoco me acordaba que olía tan rico bueno esto sería todo por aquí siganse cuidando mucho y nos vemos en otro videito adiós chau